El presidente del INDER Osvaldo Bento Montellier realizó una visita de trabajo a la provincia de Granma. Aquí recorrió la EIDE Pedro Batista Fonseca y la Unidad Docente Educativa de Deportes Acuáticos, donde constató las labores de mantenimiento que se realizan en ambas instalaciones, con vistas a la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales y a mejorar la calidad y el confort de cada uno de los centros. Además, intercambió con atletas y entrenadores granmenses sobre la preparación para este evento deportivo y declaró la vivienda de la triatleta Vanessa Naranjo Casa 60 edición de los Juegos Escolares. El dirigente deportivo visitó la nueva sede del EPEF Simón Bolívar, en la que se realizan varias acciones constructivas que permitan adaptar el local a las necesidades de este tipo de institución. También intercambió con la Comisión Provincial de Recreación y supo de las actividades previstas en el territorio para el desarrollo del verano. Hemos podido evaluar el verano, pero también hemos podido evaluar cómo avanza en el programa 65 por 60 igual a Fidel, que sabes que es el programa que está liderando todo lo de la 60 edición de los Juegos Escolares. Se ve avance en Granma, se ve motivación en la tropa del INDER, en los compañeros de cultura, y yo creo que eso es importante. Granma siempre ha mostrado un empeño importante en todo lo que tiene que ver con el sistema deportivo cubano, y esta vez no se ha quedado detrás en ese sentido. En las conclusiones de la visita, el presidente del INDER conoció de la estrategia de Granma para alcanzar el tercer lugar en esta edición de la competición deportiva, con la motivación de que este 2024 es el año olímpico de los Juegos Escolares, y reconoció el trabajo desarrollado por el movimiento deportivo para alcanzar esta meta. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.